En una rueda de prensa, el día de ayer, la organización civil Sumamos presentó al doctor Enrique Cárdenas Sánchez y al exalcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa, como propuestas para el gobierno interino. Destacaron que quien tome el mando del Estado debe ser un ciudadano no partidista, neutral, y que garantice una elección limpia, quien utilice recursos estatales para promover a ningún candidato. Además, aseguraron que no buscarán una gubernatura de manera independiente porque no tienen oportunidad de recabar las firmas necesarias en tan poco tiempo. El doctor Cárdenas, ex-rector de la UDLAP, también dejó en claro que no buscará afiliarse a ningún partido político y que seguirá trabajando en el programa Sumamos por la Democracia en Puebla. Estamos invitando a que más organizaciones, a que más organizaciones, universidades, propongan personas para darle sustancia, pues aquí van estos dos nombres. Matemáticamente imposible levantar un candidato independiente en este momento y a estos tiempos. O sea, no hay opción. El juego lo tienen los partidos. Nosotros respetamos a sus candidatos. No nos incumbe a quien mande. Lo que nos incumbe mucho es que resulte electo el que tenga mayoría sin mano negra. Y bueno, yo le decía, esta semana se tiene que tomar esa decisión del gobernador interino.